At FTC Underscore Hercules N Esté Sujeto, Al Peracer, Abria Encinerado Los Cuerpes Lea además, fueron asesinados tres investigadores del CTI por disidencias de las FARC Durante las próximas horas las autoridades entregarán detalles de lo que fue el operativo, para dar con su paradero At FTC Underscore Hercules N Este sujeto, Al Peracer, Abria Encinerado Los Cuerpos El reporte revelado por las autoridades, es que los miembros del Frente Oliver Sinisterra, comandado por Buacho, interceptaron la camioneta donde se movilizaban los miembros del ente acusador, los balearon y posterior a ello fueron incinerados